Incluso tarde, se hubiera ido más joven todavía. Línea, un cable, va ganando Cuba ya. The Spine responde. Viene una al plato, viene otra 2-0 ganando. Leñadores de las Tunas. El hombre que se encarga de traer gente a home, lo hace y lo hace a la hora cero. Con dos outs, no pudo ajustar al final. Will Oliver, le pegan. Doble y sencillo, The Spine tiene dos remolcadas. Y el equipo que hoy está de visita, está ganando el juego. Picheo gordo sobre el plato y The Spine mandó la bola de hit hacia Jardín Izquierdo. The Spine no batió ni siquiera 200 de porcentaje en la Serie Nacional. Pero a la hora cero, ya saben lo que hace el tipo. Ahí está anotando Johnson.